Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, hoy os traemos el tomo enciclopedia Star Wars número 28 Emperador Palpatine, y así lo si dominaremos la galaxia con esta pedazo de enciclopedia Star Wars de Planeta de Agostini, y bueno, que os puedo decir que no os haya dicho ya, 72 páginas en tapadura, un coleccionable de 90 tomazos que ya con esta novena entrega de 5 tomos llegamos a los 30, ya sabéis que van saliendo salteados, y este es un tomazo, ya os lo digo toda la historia del emperador Palpatine desde sus inicios, pues justito antes, lo que conocemos de las precuelas un poquito antes hasta el final, allí en el episodio 9 vamos a tener todo tipo de detalles de las películas, de la serie de animación, donde también ha participado por ejemplo en The Clone Wars, Rebels, con sus momentos más importantes, toda la evolución, como fue pues haciendo todos esos planes para conquistar la galaxia, para acabar con los Jedi, para hacerse con el poder, para turnar pues la república en el primer imperio galáctico, y bueno, pues todo con un montón de imágenes, ilustraciones, pues partes importantes de las novelas y los cómics canon, por ejemplo, los lore series aparece, aparecen las series de Darth Vader fijaros que aquí por ejemplo, tenemos de la última serie de Darth Vader que ni siquiera ha llegado todavía a España y bueno, evidentemente, la última trilogía, la de secuelas, pues también tiene su parte importante hacia el final del tomo, con todo lo que tiene que ver con los nuevos Sith, con Exegol, etcétera, etcétera de verdad, este es uno de los tomos que yo creo que es importante, que no os lo podéis perder uno de esos tomazos que tiene muchas cositas interesantes que ya os digo que encierra este tomo así que no os lo perdáis, que la lectura os acompañe